Bueno familia, después de un largo viaje ya hemos llegado al bosque Palma de Cera. Ya la doña Gloria nos va a explicar aquí cómo es todo esto. Aquí se los presento. Esta es una parte, ya vamos a ver más. Bueno, para todos los que nos están viendo, Sebastián y todos los que lo siguen, tenemos la palma de cera, el árbol emblema de Colombia. Esta parte que está descubierta se le dice bosque. Desde el 2011, la palma de cera fue el árbol emblema de Colombia. Son las más altas del mundo. Tienen un promedio entre 60 y 70 metros de altura. Su promedio de vida está entre 280 y 300 años de vida. Su nombre científico es Cerucilium alpinius. La que es la parte del Cocorri del Quindío, se dicen Cerucilius kiundenses, es porque allá fueron trasplantadas y éstas crecieron naturalmente. Y tenemos otra parte que se llama el sobre bosque, que más adelante lo vamos a mirar, que es mucho más tupido y también se le dice que es la cuna de la palma de cera. Bueno, vamos para allá. El sobre bosque, que es al frente, también está la palma de cera. La palma de cera sobreviven un poquitico más es porque la palma en su crecimiento necesita muy buena humedad, muy buena sombra. O también se le dice la cuna de la palma de cera. Hacia adentro es una raíz de 5 metros hacia abajo y hacia afuera es una raíz de 2 metros donde empieza a salir el primer nudo. ¿Por qué está protegida? La palma estaba en vía de extinción porque antiguamente los colonos y muchos indígenas talaban, raspaban la parte grisácea de la palma y hacían proceso de cera. Y también no las dejaban crecer es porque sale primero la hoja y por último sale el tronco. Entonces cortaban las ramas para hacer las ramos de Semana Santa. Hoy en día ya está prohibido porque la palma ya es el árbol emblema y esta parte no somos parque natural sino una reserva más grande del mundo en palma de cera. Entonces tenemos bosque y sobre bosques. La palma de cera cada dos años florece sus ramos. Lo que da es el fruto que es el alimento del lorito cachetí colorado que es el pájaro emblema de esta zona de la parte de San Félix y se les dice chontas. Ahí vive el lorito cachetí colorado. Tenemos otra especie que es el águila caracara, es un águila muy pequeña. Está el tucán, está el pájaro carpintero payaso y otras especies que solamente se ven en esta parte de San Félix. Ahora lo que da es el águila caracar, se ven en esta parte de San Félix. Ahora lo que da es el águila caracar, se ven en esta parte de San Félix. Aquí se ven en esta parte de San Félix.